¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Zarros y estamos en un nuevo video de Axie Infinity El día de hoy vamos a ver la nueva actualización del Market Bien, actualmente no hay ninguna diferencia Prácticamente en el Market simplemente van a anotar dos cosas Lo primero, hay mucho menos Axies Ayer había 750.000 Axies en venta Hoy solamente hay 32.000 Porque ya lo vamos a ver, no se preocupen Y más adelante en el video también vamos a explicar un poco la situación actual Así que si tienen algún amigo que hace rato, que no sabe nada de Axie Que justo ahora va a volver a entrar O dice ¿Qué onda con Orish? ¿Qué onda con esto? También vamos a explicar un poco la situación en la que nos encontramos Y a ponerlo un poco en contexto, ¿bien? Así que nada, si tienen un amigo, mándenle este video para que lo empiece a ver Vamos con la actualización y vamos con la novedad Tenemos actualización del Marketplace ¿Bien? ¿Para qué actualizan el Marketplace? Se preguntarán ustedes Bueno, básicamente para que en un futuro podamos ver runas Si nos fijamos acá, bueno, acá nos muestra la runa Acá arriba va a haber runas y charms Actualmente no está puesto, pero ya está hecha la actualización Cosa que después sea solamente activar que se vea Y ya poder hacerlo O sea, técnicamente el Marketplace en este momento ya está actualizado Ya soporta la adición de runas y amuletos El tema es que el juego todavía no empezó en la Season 0 Entonces todavía no se pueden poner runas y amuletos Porque nosotros no podemos hacer unos amuletos NFT Pero es lo que se viene de cara a el futuro, a un poco más adelante ¿Bien? Dice, bueno Runa, Bloodlass, clase Aqua, rareza rara No es rara, es épica Pero bueno, acá nos explica el efecto Que es el efecto viejo Y acá básicamente podemos filtrar O sea, nosotros buscamos la runa que queremos Si queremos comprar Bloodlass Y buscamos, por ejemplo, el precio más alto Y acá nos aparece que este tipo Agarra y puso una a 100 dólares, ¿no? A este puso también lo mismo Pero esta es más o menos la interfaz que vamos a tener O sea, nosotros ponemos la runa Acá buscamos ¿En qué moneda lo queremos? Lo queremos en USDT Lo queremos en SLP En XS, etcétera Lo que sea que tengamos En realidad es lo mismo A ver, si usamos Katana Venimos de la página de Katana Y literalmente, o sea Nos da igual qué tipo de moneda sea La cambiamos y ya está Pero bueno Bien Y nada, cantidad una O sea, se ve que se va a poder poner Para vender bastantes cantidades de runas O de amuletos todos juntos O sea, sea como un mega pack de, no sé Capaz que las runas no te sirven tanto Pero capaz que los champs te sirven, no sé Vender tres champs de PES Así, todos juntos Uno tras el otro a la misma persona Bien Después ¿Qué tenemos? Nada, se añadeó básicamente Esa fue la actualización Se añadeó soporte a amuletos y runas de NFT A través de el ERC 1155 Bien Que esto va a llegar con la fase 3 Recordemos que la fase 3 Es la próxima fase En la que obviamente se va a poder Craftear runas y amuletos en NFT Lo que pasa es que todavía no está Bien Hoy pagaron los XS de la temporada Así que si están viendo este video Ya los pagaron Vayan a fijarse sus wallets Solamente bañaron 67 cuentas Por lo tanto si no les llegó Probablemente sean una de esas cuentas Hayan hecho algo raro Ustedes sabrán que hicieron Pero normalmente No deberían bañar ninguna cuenta Que no sea Infractora De los términos y condiciones Bien Dice Esto significa que vas a poder comprar Y vender runas y amuletos A cualquiera Y en cualquier lugar Después El gran reinicio Ahora se explican un poco que Tuvieron que reiniciar el market Bien Y los jugadores Van a tener que volver A alistar sus Axies Ahora es mucho más fácil Antes vos tenías que poner Un Axie a la venta Le tenías que dar a confirmar En el cartelito que te saltaba Acá de Ronin Y agarrabas Y tenías que esperar Más o menos 15-20 segundos A que el Axie se ponga A la venta Ahora simplemente O sea le das tú Y el Axie instantáneamente Se pone a la venta Puede ser que haya algún Que otro bug A mi me pasó Que por ejemplo Puso un Axie a la venta Y le quise sacar Porque me confundí el precio Pero básicamente Es como que lo sacaste Pone como que la venta Ya no está disponible Pero no te deja ponerle El precio nuevamente Es como que queda ahí Congelado Básicamente cuando se buguean acá Que acá te sale Un cartelito naranja De que no lo puedes No lo puedes comprar Bien De que esta transacción Ya no está No es válida O ya no se encuentra disponible Básicamente eso Bien Pero supongo que Más adelante Lo irán haciendo Así que fíjense bien El precio que van a poner Es su Axie Porque no es que no puedan cancelar Se puede cancelar la venta Lo que no pueden hacer Es volverlo a poner Hasta andar a saber Cuando arreglen el bug Bien Cualquier otro tipo de bug A ver Lo acaban de poner La actualización Van a ir descubriéndose Y los van a ir arreglando Sobre la marcha Así que quédense tranquilos Bien La ventana del marketplace No irán a parar Los agujeros negros Es decir Las ventas Perdón Es decir A jugadores que han perdido Sus claves privadas O que han abandonado El sistema para siempre El ecosistema O sea Había muchos Axies Antes Por ejemplo No sé Terminator Cuando se vendían A un Ethereum y medio A dos Ethereum O sea Quedaron ahí Hay gente que ni siquiera Se acuerda De que tienen las wallets Entonces Es medio Un tema de Volver Readaptarte Incluso O sea Entrar Ver Uh Tengo un Terminator Bueno ¿Cuánto valen los Terminators Ahora? Valen esto Uh ¿Y por qué valen esto? ¿Y qué vale más caro? Y a ver Y es como Una forma también De reenganchar un poco A viejos usuarios Que no tenían Por qué O no tenían Un incentivo Para volver a entrar O sea Ahora Todo el mundo Que haya tenido Axies Normalmente Todo el mundo Tiene entre 3 y 20 Axies Así que no te va a llevar Más de 5 minutos Volver a ponerlos a la venta Ahora La persona que tenga 200 Axies Se va a querer cortar un huevo Probablemente Pero bueno Es bastante rápido Y es bastante menos Si tenés claros Los precios A los cuales poner tus Axies Es bastante rápido Vóvelos a poner en venta ¿Bien? Y mejoras de rendimiento Eh Básicamente Mejoraron el rendimiento Y la estabilidad Para respaldar Un crecimiento masivo O sea Ya están Teniendo en cuenta Antes Básicamente Era complicado Porque en los momentos En los que había mucha gente Entrando al market Al mismo tiempo Se saturaba No cargaban las páginas Te costaba un montón Comprar un Axie Capaz que lo comprabas Te descontaban la plata No te llegaba el Axie A tu wallet Después te volvía la plata O sea Era como que Era un kilón Ahora se supone Que está mucho más optimizado Y funciona De una mejor forma Y sobre todo Que más adelante No sé si ya lo habrán Hecho o no Pero bueno No es secreto para nadie Que más adelante La idea es que el market Se haga todo Desde la aplicación de Axie O sea vos Desde la aplicación De tu celular O la aplicación acá De escritorio Que tengas el market Y si nos ponemos a pensar O sea En cualquier juego Se maneja así Pasa que Bueno En Axie Infinity Y en Web3 No es así O sea Tenemos el market Siempre aparte El tema es que por ejemplo Mañana empieza a jugar Mi abuela Mi tía No sé Cualquier persona ¿Cómo hacer para que una persona Entienda que el market Está por un lado Que el juego está por el otro Que tiene que tener Una wallet Que tiene que Hacer las transacciones Por un lado Comprar Axie por acá O runas por acá Y después ir al juego Y que lo va a tener Automáticamente en el juego Entonces Es medio un quilombo O sea Entiendo que lo tienen que hacer así Pero la idea A futuro es Que sea todo Desde la misma aplicación Que vos agarres Entres Abras el juego Si querés comprar Compres Si querés vender Vendas Si querés jugar Juegues Y hagas lo que se te antoje Bien Después Temas más interesantes Temas más para cubrir En general De la situación actual del juego Bien Hoy repartieron los XS Los XS eran los de esta temporada Los de la temporada Alfa Por decirlo de cierta forma Ahora va a venir la temporada cero Con los runas y los charms NFT Bien Esta temporada Nada Tuvo su recompensa De XS Se repartieron A cual le tocó Lo que le tocó Lo que le corresponde Y Que es lo que viene ahora Bueno Como ya pagaron los XS Que era lo que faltaba Yo creo que más o menos Va a ser una semanita El lunes Martes que viene Y probablemente Se lance La Season 0 Bien Cuando salga la Season 0 La gente va a poder Agarrar Y craftear sus runas Craftear sus amuletos Va a empezar una nueva temporada Competitiva Los que tienen charms Van a quedar Charms y runas Todo esto Va a quedar inútil De cierta forma Pero se va a poder desencantar O sea Van a quedar como deshabilitados Pero los vas a poder desencantar Para poder Craftear de nuevo O sea Empezar con una pequeña ventaja De Moonsharts Serán Entre 5.000 y 20.000 Calculo yo Que cada persona va a tener Si no descraftearon ya Ya descraftearon F en el chat Pero Nada Es un poco de eso Después De esa Season 0 Va a venir la Season 1 Que va a ser como la Season Oficial De Origin Pero Actualmente No hay recompensas De CLP en Origin Evidentemente Con la Season 0 O sea De acá a una semana O a dos o tres semanas Van a pasar Las recompensas de CLP Para Origin Y ahí va a empezar a ganarse CLP Se supone que Van a empezar a ajustarlos Va a subir un poco Va a bajar un poco la emisión O sea Tratan de que siempre sea Tratando de bajar la emisión Y subiendo la quema Obviamente Porque hay Como 40 billones de CLP Que sobran en circulación Así que La idea es esa Que se baje un poco la producción Y que Subir sobre todo Las recompensas de AXS Que si nosotros Lo vemos acá O sea Ya por quedar entre los Primeros 10.000 Te llevabas 2,87 AXS Que son 54 dólares A día de hoy O sea Tranquilamente Con cualquier equipo De 20 dólares Cuando empezó la season Podías quedar en el top 10.000 O sea Ya estabas sacando 34 dólares De ganancia Y si quedabas más arriba Mejor O sea Era complicado Con un equipo de 30 dólares Quedar en el top 1000 Pero la idea es eso O sea Si sos bueno jugando Además de ganar CLP Que no va a ser La principal ganancia Por decirlo de cierta forma Vas a ir A buscar los CXS Ya cuando buscas los CXS Es una ganancia significativa Y mucho más grande Evidentemente Para buscar los CXS Del top 100 Necesitas una composición O muy buena Que conozco gente Que con una sola composición Lo consiguió Y una composición Que les habrá salido 100 dólares En su momento Quizás si la buscan Hoy está 300 400 Pero nada O sea Sabe buscar la compo Sabe buscar el momento Tener un poco de suerte Incluso con los runas Y los amuletos Hay que ver Que tan salvaje Vaya a ser la nueva season Teniendo en cuenta Que las runas y amuletos Se van a poder comprar Por lo tanto El que tenga más plata Para comprarse la mejor compo Y más plata Para comprarse las mejores champs Y las mejores runas Y esté fuleado Y maxiado Y recontra Re Vergona Así Y obviamente Va A tener una clara ventaja Pero bueno A ver Es parte de la quema Para generar runas y champs Vas a tener que quemar ese LP Y básicamente Es todo lo que quieren Bien Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Cualquier duda Cualquier consulta La pueden dejar abajo en los comentarios Espero que dejen su like Se suscriban Y activen la campanita Además no se olviden Que estamos en este tema Así que en la descripción Van a tener enlace para pasar Y cualquier duda que tengan Vienen y la consulta Yo soy Sarraf Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!